La entrevista que sacudirá al mundo del espectáculo. Katsu revelará pruebas inéditas de la infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar. ¿Qué secretos ocultos saldrán a la luz y cómo afectará la carrera de estos artistas? Descubre todos los detalles que podrían darle un giro inesperado a esta historia de amores y desencuentros amorosos. La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha desatado un torbellino de controversias y rumores en el mundo de la farándula, siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. En el centro de esta tormenta se encuentra Katsu, la expareja de Nodal y madre de su hija Inti. Katsu, quien ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, ahora parece estar lista para contar toda la verdad sobre la desastrosa infidelidad que el cantante mexicano le habría cometido. La supuesta traición de Nodal, quien ahora está casado con Ángela Aguilar, ha causado un gran revuelo. Según los informes, Nodal habría planeado un viaje a Chile para uno de sus conciertos y posteriormente cruzaría a Argentina para visitar a su hija Inti, un encuentro que marcaría la primera vez que Katsu y Nodal se verían tras la polémica ruptura. Sin embargo, este viaje no estaría exento de drama, ya que el primo de Katsu, conocido por su carácter incendiario, ha estado instigando a su prima para que revele toda la verdad y desenmascare tanto a Nodal como a Ángela Aguilar. Este primo no ha dudado en utilizar las redes sociales para lanzar indirectas y mensajes cargados de insinuaciones, sugiriendo que la relación entre Nodal y Aguilar está llena de manipulaciones y estrategias por parte de la familia Aguilar, especialmente de Pepe Aguilar. Según estas acusaciones, Pepe Aguilar habría planeado la unión entre su hija y Nodal con el fin de asegurar el bienestar financiero de su linaje, lo que ha despertado aún más suspicacias sobre las verdaderas intenciones detrás de este matrimonio. El rumor más impactante es la posible manipulación detrás del matrimonio de Nodal y Aguilar. Aunque la boda ya se ha celebrado y Ángela es oficialmente la esposa de Nodal, se ha revelado que Nodal se aseguró de casarse con bienes separados. Un detalle que, según los rumores, no fue del agrado de Pepe Aguilar, quien supuestamente habría intentado que su hija se casara bajo un régimen de bienes comunes para asegurar una parte considerable de la fortuna de Nodal. Además, se ha especulado que Ángela Aguilar podría estar embarazada de Nodal, lo que complicaría aún más las cosas debido a que el futuro hijo o hija de esta pareja recibiría una parte de la herencia mucho más grande de Nodal que Inti, la hija que tuvo con Kazoo. Este escenario ha generado aún más tensión, ya que pone en juego la seguridad financiera futura de las partes involucradas. En medio de todo este drama, Kazoo ha comenzado a tomar medidas drásticas, como borrar todas las fotos que tenía con Nodal en su Instagram, un acto que muchos interpretan como una señal de que está lista para hablar y contar su versión de los hechos. La expectativa crece, especialmente con la promesa de que Kazoo romperá su silencio y revelará todos los detalles de esta complicada historia de amor y traición. Kazoo, la reconocida cantante argentina, ha estado en el centro de atención recientemente tras su impactante aparición en el programa Esto es F, donde interpretó la icónica y melancólica canción como la flor de Selena Quintanilla. Esta actuación, cargada de emoción, desató una ola de especulaciones entre sus seguidores y el público en general, quienes rápidamente asumieron que Kazoo estaba expresando su dolor por el supuesto engaño de su expareja, el también cantante Cristian Nodal. Los comentarios en las redes sociales estallaron, sugiriendo que la artista podría estar desahogándose a través de la música debido a la traición de Nodal, quien presuntamente la habría dejado por Ángela. Este rumor se intensificó aún más cuando se anunció que Kazoo, en una entrevista exclusiva para un canal argentino, revelaría su versión de los hechos respecto a su ruptura con Nodal. Se dice que esta entrevista será explosiva, ya que muchos aseguran que la cantante argentina presentará pruebas contundentes, incluyendo audios y vídeos, que podrían comprometer seriamente la reputación de Cristian Nodal y poner en riesgo su carrera. En medio de estas especulaciones, los rumores sobre una supuesta relación entre Nodal y Ángela Aguilar, aún estando él casado con Kazoo, han comenzado a cobrar fuerza. Según diversas fuentes, esta relación habría comenzado mucho antes del nacimiento de Inti, la hija de Kazoo y Nodal, lo que ha generado aún más controversia. La situación ha escalado a tal punto que se rumorea que Nodal está planeando un viaje a Argentina, bajo el pretexto de visitar a su hija, pero con la verdadera intención de hablar con Kazoo y convencerla de no revelar información que pueda perjudicarlo. Este encuentro se llevaría a cabo después de uno de sus conciertos en Chile, lo que ha generado aún más expectación entre los seguidores de ambos artistas. La tensión en torno a este drama aumentó cuando el primo de Kazoo salió en su defensa, publicando mensajes en las redes sociales que dejaban en claro su apoyo a la cantante y alentándola a no guardar silencio en la próxima entrevista. Según este familiar, Nodal habría sido infiel a Kazoo durante más de ocho meses y hasta habría llegado a casarse en secreto con Ángela Aguilar. Además, el primo sugirió que Kazoo tiene en su poder mensajes románticos que Nodal le ha enviado recientemente. A pesar de su supuesta relación con Aguilar y que éstos podrían ser revelados en la esperada entrevista. A todo esto, se suma la intervención de la periodista Adamari López, quien opinó sobre la situación y analizó la relación entre Nodal y Aguilar. López describió a Ángela como una joven inexperta en el amor y a Nodal como alguien que no ha superado su ruptura con Katsu, lo que podría haberlo llevado a involucrarse rápidamente en una nueva relación sin procesar adecuadamente sus sentimientos. El público está dividido entre quienes apoyan a Kazoo y esperan que revele toda la verdad, y quienes defienden a Nodal y Ángela Aguilar, argumentando que no se debe juzgar sin conocer todos los detalles de la relación. Mientras tanto, la expectativa crece ante la inminente entrevista de Kazoo, que promete ser una bomba en este complicado triángulo amoroso. Así, la situación se encuentra al borde de estallar, con muchos esperando que Kazoo finalmente hable y desenmascare a quienes considera responsables de la traición y el engaño. Sin duda, este escándalo promete seguir acaparando titulares y generar más controversia en los días por venir. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!